Usted está viendo Noticiero Sucesos Diversas instituciones promovieron los derechos de las mujeres en Usulután, donde las estadísticas reflejan varios casos de violencia psicológica. Compañeros y compañeros Diversas instituciones que trabajan en pro de las mujeres se reunieron en Usulután para promover estrategias que permitan evitar y erradicar la violencia en contra del sector femenino. Cualquier tipo de violencia, eso inicia desde insultos o frases oeses, seguida de golpes y ahí la cadena de actos de violencia que vive la mujer en su zona de trabajo o en su hogar, en su vivienda. En el departamento de Usulután, la PNC refleja en sus estadísticas varios casos de violencia psicológica en contra de las mujeres. Las expresiones, verdad, como le decía, soeces en contra de ellas, en contra de su integridad e intimidad y hay muchas expresiones que a veces parecen palabras simples, pero realmente son palabras que duelen y que ofenden y molestan a una mujer. Estos casos se han hecho presentes en todos los estatus de la sociedad usuluteca. La violencia es bien generalizada, lo que pasa es que hay personas que se abstienen de denunciar porque piensan que van a tener a un agresor que va a cambiar su forma de ser y eso es bien difícil. Hay que, a veces, cuando ya la violencia está pasando los límites, hay que pedir ayuda, verdad, a las entidades correspondientes para que los casos no pasen a hechos más lamentables. Instituciones como Ciudad Mujer trabajan por detectar estos casos de violencia y brindar una atención integral que, sumado a la denuncia de los mismos, puede ayudar a reducir las estadísticas de dichos delitos. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. EDUCO realizó su rendición de cuentas 2018 a la población del departamento de Usulután. El proyecto EDUCO ha ido mejorando, te puedo decir, mi familia, porque mi energía ha sido más fuerte que antes. Honestidad y responsabilidad son valores que contribuyen al bienestar de la niñez y adolescencia. Es por eso que la Fundación EDUCO cada día se compromete más con la población para contribuir al futuro de la niñez salvadoreña. El coordinador de EDUCO, René Chorros, habla de la importancia de la rendición de cuentas. Este día estamos realizando la rendición de cuentas, que es uno de nuestros principios institucionales, que es basado en la transparencia. Hoy tenemos la participación de actores claves, como son gobiernos municipales, comités locales, organizaciones también de gobierno, los diferentes ministerios, y especialmente estamos rindiendo cuenta a los niños y las niñas, que son nuestra razón de ser. Al evento asistió la asesora pedagógica del Ministerio de Educación, Delmi Arguera. Ella menciona que la Fundación trabaja por el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de Usulután. El Ministerio de Educación, y específicamente la Dirección Departamental de Educación de Usulután, siempre participa en este evento de rendición de cuentas de EDUCO, ya que de alguna manera tenemos convenios en los diferentes proyectos educativos que ellos están desarrollando en los centros escolares. Entre estos proyectos está Primera Infancia, por ejemplo, en Nueva Granada, lo que son huertos escolares y otros enfocados en los derechos de los niños y las niñas. En actividad hubo presencia de padres, madres de familia y niños, niñas y adolescentes e instituciones que tienen convenio con la Fundación. El coordinador departamental de EDUCO mencionó los retos plasmados en el Plan de Trabajo para el año 2019. El próximo año como Fundación nosotros estamos finalizando en este año 2018 nuestro plan estratégico y vamos a construir en el 2019 nuestro nuevo plan estratégico que va orientado a cinco años más de intervención a nivel de país, a nivel internacional. En 2019 estaríamos trabajando en nuestro plan estratégico y desarrollando también proyectos a nivel de territorio. Entre los proyectos más destacables en el año 2018 están Construyendo mi futuro, hacia una escuela saludable y segura, casa de encuentros juveniles, la realización de los huertos escolares y el fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Protección, entre otros. La UGB realizó un conversatorio político en el que los jóvenes pudieron conocer los retos que tienen los candidatos presidenciales para las elecciones del 2019. Bueno, más que todo plantearles retos a los chicos, ¿verdad?, para que ellos puedan generar sus propias opiniones. No se puede establecer suposiciones y conjeturas sino a partir de un análisis crítico. Yo creo que esto se ha logrado. Los chicos han sido muy receptivos con preguntas muy asertivas que creo que les van a permitir a ellos tomar un liderazgo, ¿verdad?, como ciudadanos que puedan ejercer la política en este país. Eso es fundamental. Somos seres políticos por naturaleza porque somos seres sociales y tenemos que aprender a vivir juntos y de eso se trata la política, de aprender a vivir juntos. Entonces, tienen que entender que no podemos tomar la política a la ligera porque entonces vamos a malvivir siempre.